Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡ dolorche! la verdad no me queda más que reconocer que son jóvenes bien preparados lucha de veras porque estuvieron demostrando que pueden hacer cualquier tipo de lucha y eso yo lo respeto y esta vez está bien acepto que ganaron no tengo ningún problema pero sabes que a mi me gustan los retos y mira yo vengo regresando a la lucha libre pero me creo capaz y pido una oportunidad por tu campeonato porque te crees el más ágil pues demuéstramelo a mí al profe Roberto Paz que de verdad eres un campeón si no tienes miedo acepta la lucha por tu campeonato mi brother que de verdad que de verdad le pein y que tal que de verdad es un campeón que de verdad es un campeón y lluvia y ¡Gracias! ¡Gracias!